Mi comida favorita, la Salsicata y Comitada, ¿sí? Mi lugar favorito, Medellín, sin duda. Mi comida favorita, la Salsicata y Comitada, ¿sí? No, yo me voy con la Salsicata, yo creo que la Salsicata es bastante colombiana. Yo creo que venir a hacer música siempre le ha pasado divino aquí, así que ese plan creo que... Así que por allá está Guatapé, que creo que eso es un buen sitio que me encantaría hacer un día, pero venir a hacer música. Es un gran honor estar aquí. Poder compartir, conversar con los muchachos que no nos habíamos conocido, y creo que tener esa versión más importante de saber sus puntos de vista. Creo que Carti tiene sus propios puntos de vista y escucharlo siempre, creo que es más frecante para uno, porque uno se va como autoalimentando de sus problemas. Un consejo, es decir, el mundo está ahí, si ustedes lo quieren agarrar, eso es un problema de ustedes. Y, ¿cómo veo la industria? Yo, muy bien, vamos, no me va saliendo música. Creo que hay demasiada música, pero creo que estamos en un mundo donde estamos viendo bastante rápido y hay que adaptarnos a esas rapidez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!